El objetivo de esta exposición es hacer una muestra de lo que los alumnos de la ESAT son capaces de hacer. Todo el trabajo que se ha hecho a lo largo del año se muestra aquí en todos estos paneles con un objetivo claro, que es demostrar la buena empleabilidad que tiene el alumnado de ESAT. La mayoría de ellos ya están trabajando, la mayoría de ellos ya tienen proyectos en la calle y estamos hablando de un sector, el digital, que está creciendo año tras año con una tasa de crecimiento de empleo del doble cada año. Por tanto, creo que merece la pena que la sociedad en general y la parte artística, cultural y técnica vea de lo que son capaces de hacer. Pues la exposición en la que nos encontramos ahora de ESAT podría decir que se trata de una exposición, de una selección de los mejores trabajos de ESAT, pero no sería exactamente eso. Sería una exposición casi, casi de montones de trabajos cogidos al azar. Es decir, la calidad del alumnado es tan evidente que ha dado para mucho más de lo que pensábamos. Tratan de enseñar lo que son capaces de hacer los alumnos en ESAT. Hay ilustración, tipografía, diseño, videojuego, fotografía. Es un cúmulo de trabajos de los alumnos. En esta exposición podemos encontrar proyectos que cubren todo el espectro de desarrollo de arte de un videojuego de casi cualquier tipo. Tenemos arte conceptual y diseño 2D, que es la parte inicial de casi cualquier proyecto. Desarrollos de modelado en tiempo real. Escultura digital para generar hiperrealismo. Modelos de alta para proyectos de tercera generación. Y luego la integración en el motor, que es con lo que se consigue el resultado final. Este año ha sido un año bastante satisfactorio. Hemos conseguido cerrar proyectos en tres de los motores más extendidos profesionalmente. Prácticamente todos los proyectos son jugables y tienen bastante más extensión de lo que se esperaba. Y el nivel en general de todos los cursos, no solo de terceros, está por encima de lo que habíamos esperado en un primer momento. Con lo cual estamos bastante contentos. En la carrera de diseño gráfico de ESAT podemos encontrar una gran variedad de proyectos. Empezando quizá por ilustración, diseño editorial, identidad corporativa, fotografía, cartelismo, en fin. Todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico en general. Siempre nos sorprende a los profesores el final de año porque es cuando vemos materializado todo el trabajo. Y es cuando vemos realmente el esfuerzo que nos ha costado tanto a los alumnos como a los profesores. Este año ha sido especialmente interesante por la calidad y la variedad de los proyectos. Realmente me ha gustado mucho el poder ver todos mis trabajos de este año junto a los de mis compañeros. Y además los de otros años anteriores para así poder reflejar mi trabajo y ver cómo han podido evolucionar otros alumnos y compañeros. Teniendo en cuenta que cuando entré aquí en ESAT a estudiar no tenía ninguna base, pues ahora ver los trabajos que he conseguido, que la gente dice que están bastante bien, pues creo que es bastante fantástico. La verdad es que nos hace mucha ilusión, hablo por mí, pero creo que todos los alumnos estamos de acuerdo en que la escuela nos dé una oportunidad de ver nuestros trabajos, verlos plasmados en un entorno real y ver cómo la gente también disfruta de ellos. La verdad es que es una maravilla. ¡Verdad! La fucka! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.